Llega un esposo borracho y no puede abrir la puerta, y entonces se asoma la esposa y le dice ¡Que aviento la llave! Y entonces el esposo le dice, no, mejor aviéntamelo yo porque no lo encuentro. Bueno, porque no estás tú para saberlo, ni yo para contarlo tampoco, pero han de saber que mi pene estuvo en el libro de Recordines. ¿Qué? No, ya llegó el bibliotecario y me pidió que lo sacara. Llega y dice, ay, estoy muy feliz, estoy muy feliz, dice, ¿por qué? Es que hice mi página web, es www.mari.com Dice, ay, qué complicado, ponle maricón y punto. Ay, sí, ¿te podemos contar chistes de bendiciones? Sí. Fastly, Juana, Poncho, venga, échenselo. ¿Tú sabes, Ay, sí, cuál es el pájaro aduanero? ¿Cuál? El que te abre las petacas.